Cuestionado por la apertura de los puentes internacionales para los cruces no esenciales a partir del próximo 8 de noviembre, el presidente de la Asociación de Agentes Adonales Local aceptó que habrá de provocar un aumento en las filas y posiblemente retrasos en el cruce de mercancías. Sí, y luego pues cada vez somos más y luego con esta frontera que es una frontera segura pues va a aumentar.